Comprometidos hasta el último kilómetro. Este es el lema del acto empresarial por el corredor mediterráneo. Este, el evento en el que estamos, donde se congregan más de 1.500 profesionales, empresarios, directivos, con un objetivo común, conseguir finalizar las obras del corredor mediterráneo de una vez por todas. Estoy con Mónica Carrillo, que se va a encargar de la presentación de este acto empresarial por el corredor mediterráneo. Vas a convertirte en una especie de presentadora de late night. Sí, sí, sí. Bueno, cambio un poco de registro y además por un motivo que lo merece. Yo soy de Elche, con lo cual estoy muy involucrada con este tema del corredor. Nosotros estamos trabajando ahora por una infraestructura nueva, sobre todo en ancho internacional. Esto quiere decir igual que el resto de Europa. Y cuando tengamos esta infraestructura, es el momento en el que el material rodante, que es el que circula por ella, se tendrá que adaptar. Y en ese momento veremos que tanto la infraestructura como el material rodante estarán a la altura de lo que queremos. ¿Alguien? ¿Cómo lo ves? Pues si lo ves, este está en la UCI, está para hacer un trasflante de traviesas. ¿No lo ves? El corredor mediterráneo es una herramienta para conectar regiones de forma sostenible y está muy alineado con las políticas de la Comisión Europea y el Tratado de París, que son claves para todo el planeta, al fin y al cabo. Todos los niños a partir de 12 años ya están viajando. Esto es el futuro turista. Cuanto más movilidad hay, y más fácil, o ahora con la enterada en la competencia, se va a abrir más el AVE para otras empresas a nivel nacional o internacional. Esa es una oportunidad. No hay que perderla, por supuesto. Cuando hablamos del corredor mediterráneo, hablamos de conectar al 50% de la población. Yo creo que aumentar las posibilidades de éxito de las pymes de este país, de las startups y de los emprendedores, la base empieza por unir, por conectar y por hacer ese networking posible. Siempre estamos viajando, competiciones, concentraciones. La conectividad para nosotros es primordial y sobre todo también los tiempos, los tiempos de desplazamiento, todo lo que se pueda acortar, pues mejora mucho más nuestro rendimiento, que al final es lo importante y es con lo que nos ganamos la vida. Es muy necesario que firmemos todos, que el estar conectado a España a nivel radial y no circular es una gran desventaja y que saldremos todos ganando. Una reivindicación que, bueno, que no es solo cosa de empresarios, al final es un objetivo del que nos vamos a beneficiar todos. Yo creo que sin este apoyo ciudadano no se hubiera conseguido lo que se ha conseguido. Ese impulso que tienen ahora no lo teníamos y creo que esto es lo que ha hecho que difícilmente un gobierno paralice esto. Una cosa importantísima, que todo el mundo siga las redes sociales del corredor mediterráneo y el hasta quiero corredor. Yo también quiero corredor, muy corredor.